El ministro de seguridad, Rogelio Rivas, junto al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arraza Chicas, realizaron la entrega de uniformes a elementos policiales de la zona oriental del país. Eso con el objetivo de fortalecer a la institución y puedan desarrollar el trabajo de una mejor manera. Dio inicios en las delegaciones de San Salvador y Soyapango. Este plan contempla diferentes fases en la cual se consideran las 19 delegaciones policiales, las unidades especializadas, la policía rural, entre otras. Como Policía Nacional Civil continuaremos trabajando para que todo el personal cuente con las herramientas necesarias para un mejor desempeño en sus funciones. Aprovecho la ocasión para agradecerle al personal policial y administrativo por su dedicación y profesionalismo demostrado durante la ejecución del Plan Control Territorial. Rivas desacó el papel que se está realizando a nivel nacional por parte de la corporación policial, la cual ha logrado que los delitos se mantengan a la baja. Es por las mejoras en las subdirecciones de investigación y de inteligencia que nos anticipamos muchas veces al cometimiento de delitos, producto de mejoras en las investigaciones, producto también de una buena relación con la Fiscalía General de la República que nos permite girar las órdenes de captura contra criminales que les han sido comprobados los delitos de homicidio, de extorsión, de violación, entre otros. Solo hace 15 días hicimos una operación en todo el país que nos permitió capturar alrededor de 225 criminales que eran extorsionistas, que eran violadores y que eran homicidios. Con acciones como esas, con inteligencia. El ministro aseguró que en la zona oriental del país el número de homicidios ha ido a la baja en los últimos meses. Esto debido a la efectividad que los agentes han tenido contra el crimen organizado, especialmente contra la estructura MS. Tenemos información preliminar que nos dicta que hay algunos grupos, los cuales se están siendo investigados en el oriente del país, que están tratando de incrementar los homicidios, cosa que no ha tenido mayor impacto a nivel nacional. Continuamos con una reducción del 60% en la reducción de homicidios a nivel nacional. Creo que estamos con un promedio como de 3 puntos y fracción, casi 4 ahorita. Todavía no estamos a mitad de mes, por lo que tenemos la expectativa de cerrar este mes con un promedio de 2.3 a 2.5, como lo hemos venido haciendo en los últimos dos meses anteriores. De igual forma, las autoridades destacaron que dentro de la institución mantienen protocolos de seguridad para evitar que más miembros de la corporación sigan contagiándose del COVID-19. Eso sí, destacó que la cantidad de agentes infectados ya sobrepasa los 300 casos. Por eso hizo un llamado a todos los elementos a mantener las medidas de protección y evitar que estos continúen a la alza. Con imágenes de Pedro Guardado, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.